Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y hoy vamos a hablar acerca de motos nuevas. Os estoy enfocando motos de los años 90, aquí tenemos la primera, una moto Gucci cuota 1100, es una moto bastante poco vista, de coleccionista podría decirse, y seguiríamos con dos modelos Yamaha XJR. Este primero es 1200 de cilindrada y seguiríamos con la 1300. Son prácticamente la misma moto, solo que el bloque motor de uno es de 1200 y el otro 1300. Esta está totalmente original y esta sin embargo se encuentra repintada y con algunos componentes añadidos. A continuación vamos con una Triumph, esta es la Scrumber, año 2014, la conocéis, modelo bicilíndrico de 900 cm3 y este es un escape arro que va dos en uno lateral, como el escape original de la Scrumber. Esta moto es de cliente, ya está vendida y si la tenemos guardada porque se encuentra en el extranjero, entonces a modo de favor. Aquí seguidamente una BMW que nos vino ya avanzada, la hemos customizado un poco, esta es de los años 89-90 y seguimos aquí con otra moto noventera que es una Triumph, Speed Triple. Esta moto también tiene dueño, vino a hacer una revisión, seguida de la Buell. Esta es una moto que hemos customizado recientemente, Buell 1125R, 150 kilos, 150 caballos, cifras aproximadas. Pero bueno, volvemos a las motos de los años 90, como por ejemplo las XJRs y ¿qué queremos decir con esto? Nos centramos en el tema, son motos que consideramos modernas, a nivel de prestaciones van sobrados. Si os fijáis, mirad que frenos, no tienen óxidos, no pierden aceite, los motores funcionan perfectamente, a nivel de amortiguación todo genial. Vamos, son motos muy dignas. ¿Qué queremos decir? ¿Que las motos de los años 70, 60, 80 no son válidas? No, por supuesto, son motos que son perfectamente válidas e incluso mejores. Una KF Racer de los años 70, pasamos a esta zona, por ejemplo, CB750 Ford, CB750 Ford y la Zappa Auto. Son de los años 70 y son geniales para modificar. Tienen los chasis tubulares, de inicio a fin, bloques muy limpios, fijaos el rayado, escapes 4 a 1, a nivel componente y par de ciclo, son geniales. Pero es que una CB Fold 750, por ejemplo, ¿queréis encontrar una para customizarla? Pues difícilmente daréis con una por debajo de los 4.000 euros. Sin embargo, si apostáis con alguna moto de los años 80, también incluimos estas, seguramente encontréis mejores prestaciones que las de los años 70 a mucho mejor precio. Por ejemplo, GPZ 1100. Vamos con esta. Esta la tenemos ya empezada. Ya veis, a nivel parte ciclo, estupenda. Nos centrairemos en tema pintura, se puede cambiar de manía por cualquiera. Los subchasis se hacen de manera artesanal, ya sea en esta, en la siguiente o en la otra. En todas se puede hacer a gusto del cliente monoplaza, biplaza. Así que, por ahora no hay diferencias. Ya os digo, la diferencia principal es modernidad frente a antigüedad. Podemos irnos a motos más modernas, como es el caso de la Triumph. Este es un modelo 2014, pero todos sabemos que las Triumph se cotizan bastante más. Esta moto, por ejemplo, tiene en torno a 3.000 kilómetros reales. Se la conseguí al cliente prácticamente a estrenar y la modificó con nosotros. Pero bueno, una Triumph rara vez baja de los 5.000 euros y una unidad con 3.000 kilómetros más bien serán en torno a 7.000 euros. Pero bueno, esta es una moto del 2014. Por eso os digo, motos años 89, 90 y hasta el 2000 son de calidad y se consiguen a buen precio. Tenéis que fijaros que tengan chasis tubulares, como este, os lo muestro. No es condición indispensable, pero sí muy recomendable. Aportan unas líneas mucho más clásicas a las motos. Aquí si os fijáis, esto es tubular, circular. Y ya en los años 89, 90, comenzaron con los chasis algo más cuadradotes, tipo este. Y luego ya pasaríamos a los de los años 90i, que viene una viga atravesando bien gruesa. Sobre todo en los modelos R, se aprecia. Entonces, partiendo de una moto clásica, una CB4, simplemente con retoques, puede customizarse y queda muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una Dresda. Ahora, ha añadido el depósito, asiento artesanal, reposapiés estribilas retrasadas, guardabarros algo recortado. Aquí hemos reciclado. Pues bueno, es una moto bonita y a origen. Hemos reubicado piezas y no hemos gastado mucho, pero bueno, ha sido una customización acertada. Con la JAPAuto incluso hemos hecho menos, ya que es una moto muy especial y quisiéramos preservarla lo más original posible. En las XJR, estas motos rondarían los 12.000 euros nuevas. Fijaos cómo están. Impecables. Esta, por lo menos, brilla por cualquier lado. Tiene amortiguadores Ollys en la parte trasera. Si los quisiéramos comprar nuevos, la pareja de amortiguadores, os la muestro mejor. La pareja de amortiguadores Ollys, tal como son estos, rondarían los 900 euros. Aquí el proveedor en España se llama Andreani y podéis verlo. Entonces, bueno, pues por unos 3.500 euros aprox, os recuerdo que valía unos 12.000 nueva, tenéis una moto 1.200 centímetros cúbicos que funciona perfecta, impecable a nivel restauración. No tenéis que gastar nada. Una moto muy similar a esta de Honda sería la CB750. Y de Kawasaki, otro similar sería la Cephir. Todas son de los mismos años. También en Kawasaki existe la ZR7, si no recuerdo mal. Se llama así, algo más moderna que la Cephir. La XJR1300 similar. Y aquí, pasando a la Triumph, otra vez, volvemos a un estilo neoclásico. Triumph, la verdad, que respeta mucho el diseño de las marcas anteriores. Y si os fijáis, toda la moto tiene chasis tubular, lo que os comentaba antes. Esto aporta unas líneas muy clásicas a la hora de customizar. Aquí hemos trabajado haciendo un nuevo subchasis, un cierre en U. Se recortó y se empalmó con un nuevo cierre. Os lo muestro por la parte superior. Característico en las modificaciones Cacer Racer, Brat Style, etc. A esta también se le colocaron los Allings. Por el mismo importe que en la XJR roja. Se hizo un trabajo de pintura. Pero bueno, aquí ya hablaríamos de palabras mayores. Partiendo de que son 7.000 euros por la moto. Y hablamos en nuestra página web que las customizaciones rondan desde los 2.500-3.000 en adelante. Y estas se dividen al 50% entre materiales, como pueden ser los amortiguadores o los mandos simplificados, por ejemplo. Y la mano de obra dedicada al proyecto. Pues bueno, nosotros apostamos por, en definitiva, motos nuevas, entre comillas. 3.500 euros. Es una moto que con retoques luce un montón. Retiraríamos la cupulita. El depósito se mantiene. Asiento artesanal, a medida. Se recortaría al igual que el de la Triumph. Al final en este asiento, es broma lo que voy a decir, pero esto es un asiento para 3. Aquí entran 3 personas. Es más, seguro que habéis podido ver algún vídeo de estos en YouTube. Que en motos como esta se montan hasta 5 personas. En XJR sin las ondas CB. Por ejemplo, la 1000 Big One o la 1300. Y si no recuerdo mal, hay un vídeo de una CB 1300, si lo queréis mirar, de 7 indios haciendo caballito. Pero bueno, eso es mejor no intentarlo. A lo que íbamos. En el centro de la rueda, subimos para arriba, llegamos aquí. Cortaríamos. Nuevo subchasis, este sería el final. Aquí se haría un nuevo guardabarros. Puede ser tanto interno como guardabarros tradicional. Soporte de matrícula, nuevas luces, nueva base de asiento con su retapizado. La pintura se puede conservar, ya que está perfecta. Aunque seguramente os gustaría customizarla y personalizarla al gusto. Lo mismo algo más deportivo, con alguna franja central, todo a lo largo. Aprovechar el hueco, los paneles laterales. Esto a criterio de cada uno y al gusto. La línea de escape, son escapes homologados. Aquí tenéis los códigos de homologación. Se pueden dejar los originales, están en buen estado. Se puede poner una línea de escape que empieza de un 4 a 1. Quiero decir, empieza de un 4. Ahí tenemos los colectores. Y a 1, lateral. Eso sería para una cola de escape deportiva. Si queréis hacer alguna customización Cafe Racer pura, original. Y si queréis hacer una moto tipo Brat Style, que sería prácticamente, como está la moto, asiento biplaza liso, un manillar elevado. Por ejemplo, con el manillar, os lo muestro desde aquí. Ya veis que tiene demasiada pronunciada esta curva. Y además cromado. La gente suele preferir manillares color negro, quizás algo más anchos. Bitwell tiene buenos manillares y también marcas como Rental. Quizás Rental sea más de enduro, pero bueno, se asocia más. Pero cualquier opción es buena. Y por lo demás, los extras que se le quiera poner. En sí, a nosotros las manetas nos parecen más que suficientes así. La gente le puede poner regulables. Pero bueno, esto es más que customizar, es accesorios. Lo mismo para la parrilla. Decorativo, aunque también sirve como protector. Pero bueno, que así también puede quedar y no pasa nada. Entonces, bueno, en esta moto ¿qué haríamos? Pues el guardabarros. Recortarlo un poco. El largo, el original es así. Pues bueno, se recortaría por la parte delantera y trasera. Y quedaría mejor sin duda. Cúpula afuera. El faro delantero. Integrarlo con nuevos soportes. Más pegado en la horquilla. Todo lo que quede más insertado. Más en conjunto. Y a presión, digamos. Mal dicho. Queda mejor. Todo el recambio eléctrico. Como piloto de freno. Intermitentes. Etcétera. Reubicado. Más escondido. Más pequeño. Sin duda gana un montón. Magnillar en negro. Las piñas. Se podrían poner estas mismas piñas, conservadas originales o mandos simplificados. Los puños. Se podrían unos puños Bidwell por valor de unos 14 euros. El trabajo de pintura que se quisiera. Si no se respeta tal cual. Y trabajar sobre el asiento. Según medida y forma del asiento deseado. Yo sin duda si me la quedase haría un proyecto Café Racer. Semi manillares. Anclados directamente a las barras de horquilla. Para abajo. Que no golpeen contra el depósito. Y un asiento con colín. Si la queréis. Quiero decir. Si queréis ver un ejemplo de cómo quedaría. Tenemos una Café Racer Spirit hecha. La hicimos hace unos años. Se vendió para Barcelona. Y bueno. Era una moto maravillosa. Así que guardamos un muy buen recuerdo de ella. Por cierto la 1300 ya tiene dueño. Esta moto se vendió. Pero bueno. Ya os digo que esta. Esta igualmente sana. Y ya veis que no tiene apenas kilómetros. No llega a 50.000. Y para ser una moto de 1200 centímetros cúbicos. 50.000 kilómetros no son nada. El motor suena nuevo. Así que si alguien se anima. Aquí tenemos una muy buena base. Por supuesto también tenemos la Kawasaki GPZ 1100. Esta funciona con carburación. Y esta otra la sacaron con inyección. Ambas igualmente buenas. Y mira lo que os comentaba. Así haría yo mi XJR. Si la comprase para mí. Un asiento funcional. Con colín. La tira de freno LED. Aquí. Bien fijada. Flexible. Homologada. Biplaza. Conservaría las dos plazas. Las colas de escape en este modelo están cambiados. Y la idea por ahora es respetarlas. Porque son escapes deportivos de la época. Uno por cada lado. Ahí la veis. Y otro tema. El depósito hace buena línea con las tapas laterales. Entonces sí que tenemos pensado hacer un diseño conjunto. Pongo demás. Velocímetro instalado. De menor tamaño. Los intermitentes que os comentaba. Que apenas se vean. Fijaos como está el soporte hecho. Súper bien integrado. El faro bien próximo. Bien metido entre las barras de horquilla. Que por cierto es un faro de Harley V-Rod. Los guardabarros. Hemos dejado el soporte para hacer los guardabarros artesanal. Las horquillas se mantienen. Hay una reforma muy buscada que son horquillas invertidas. Ya sabéis. Esas horquillas que generalmente suelen ser doradas. Mucho más robustas. Pues esto si es de 38. Las invertidas son de 50 y tantos. Sin duda son de las motos deportivas R. Años en torno a los 2000, 2000, hasta la actualidad. Se puede reciclar cualquier horquilla. Pero bueno. Igualmente las prestaciones de esta moto son válidas. Y por cierto. Estoy viendo desde aquí unas invertidas en el taller. Estas son horquillas invertidas. Y estas son originales del modelo. SZR 660. Un proyecto que está quedando muy chulo. Os enseñaremos avances sobre este. Pero otro día que ahora ya estamos cerrando. Así que nada. Recordad. Años 90-2000. Chasis tubulares a poder ser. Kilometraje que no exceda de los 100.000 kilómetros. Por ejemplo. Son motores grandes. Bueno. También muy importante. Decir que si vais a iniciaros con un proyecto de customización. Elegid una moto con cilindrada superior a 500-600. Si no al final se os va a quedar una moto pequeña. A la que habéis dedicado mucho tiempo. Recursos y demás. Y no la vais a disfrutar. Además en el momento de la venta. Sigue siendo un vehículo pequeñajo. Y una moto más digna. Pues bueno. Va a lucir todo mucho mejor. Nuestra opinión y consejo. Así que bueno. Eso es todo. Y con ello nos despedimos. Venga. Un saludo. Hasta luego.